¿Qué onda mi Javi? ¿Qué onda ese brother? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. Ya tengo tu encargo. Perfecto. Aquí me vas a regalar tu firma. Perfecto. Pues mira, aquí está Javi. Perfectísimo. Mi Doc. Nos vemos. Sí, ¿bueno? Buenas tardes. ¿Es usted el hijo de la señora Frida Pérez? Sí, ella es mi madre. El motivo de mi llamada es para notificarle que el doctor Raimundo Torres hizo todo para salvarla, pero lamentablemente la operación no tuvo éxito. Lo sentimos mucho. Su madre ha muerto. No, 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 no.